Rafael, buen día, bienvenido. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, muy bien, gusto en verte, amigo. Estamos a un año de las elecciones, ¿no? Así es. Y qué curioso, porque es como una cosa media rara, porque es como vos, del 1 al 10, de futbolero, ¿en qué número estás? Te diría que un 8. Un 8. Bien. Yo creo que también, o quizás un poquito más, ¿no? Pero es como los futboleros cuando terminan... En el Mundial un 10, depende de la época, ¿no? Bueno, está. Diste la clave, porque a eso quería ir. Yo en el Mundial soy 9-5. Siempre le dejo a uno un poco más, que sabe las alineaciones de Croacia, de punta a punta, y saben cuáles son los suplentes, y dónde juega cada uno. Y yo tanto no llego. Ese sería el 10 para mí, ¿lo seguís? Pero... está bien. Entonces estamos en un escalón similar. ¿Por qué? Porque lo de la selección a mí me da la sensación que es como cuando a los futboleros nos pasa que termina un Mundial, y ya estamos pensando en el otro. ¿Verdad? Es decir, dónde va a ser mucho más de que las eliminatorias duran tres años, entonces ya casi inmediato empieza la eliminatoria, pero ya se viene la Copa América. Y es como que una rueda que nunca termina de parar. A mí me da la sensación con las elecciones, a nosotros, los uruguayos, un poquito más, un poquito menos, en líneas generales pasa algo parecido, en especial a los que nos gusta la política por diversas razones, ¿no? Termina una elección, y a veces se le reprochan al sistema político y a los políticos que siempre están pensando en elecciones. Y yo digo que en todo caso hacen lo mismo que buena parte de la población. Bueno, ¿y quién será para la otra? ¿Y cómo hay...? Y cuando querés acordar todo eso que resulta lejano, ya está más cercano, y ya estamos en el último año, y ya no se permite el argumento famoso usado muchas veces con hipocresía. No es momento de elecciones, no es momento de candidaturas, el país está abocado a otras cosas. Ahora sí, ya llegó el momento de definir candidaturas, definir cosas, definir nombres, de definir estrategias. Entonces, de acuerdo a tu conocimiento, de acuerdo a tus estudios, y de acuerdo a lo que, en tu propia condición de director de opción consultores, ¿qué dirías que este proceso que ya nace, de aquí a un año, luce como más o menos igual a tantos anteriores? ¿Y qué dirías que luce como algo con cierta peculiaridad? Bueno, a ver, continuidades. Continuidades tenemos, por lo menos, una muy clara, y es el predominio, con clara diferencia, del Frente Amplio y del Partido Nacional, con una alta probabilidad de que disputen un ballotage, ¿verdad? Esa es la principal continuidad que uno tendría que destacar, falta mucho, pero los antecedentes venimos de, desde que el Frente justamente asumió el gobierno, venimos de una relación 1-2, Frente Amplio primero, Partido Nacional segundo. ¿Se repetirá o no se repetirá? Bueno, es una incógnita si ese ordenamiento se va a repetir todavía. ¿El podio sí? El podio sí, el podio sí. Da la impresión. Quizá, quizá, alguna duda puede quedar con el Partido Colorado, que en nuestras encuestas, en algún momento, quedó un poco parejo con el Partido de la Gente, por ejemplo, pero en general ha predominado el Partido Colorado sobre los otros partidos, siempre ha estado encima. Alguna duda nos puede quedar, pero uno diría que el escenario más probable también es que haya un tercer lugar del Partido Colorado, y luego habrá que ver si ahí ya entra posible mucho más fino, una probable representación parlamentaria, tanto para el Partido de la Gente como para el Partido Independiente, y ahí vamos ya a una de las novedades. Una de las novedades es un posible, por emergencia del Partido de la Gente, y posible, también falta mucho, pero es posible crecimiento del Partido Independiente, ahí lo que podría haber es un parlamento más fraccionado. Es decir, este escenario preelectoral no se parece, mejor dicho, al escenario de 2013, o al escenario de 2008, o al escenario de 2003, en el sentido que el Frente tiene una intención de voto claramente menor que en esos escenarios previos, donde cada uno de esos escenarios el Frente ganó. Al día de hoy, es decir, a un año, cinco años atrás, a un año de las elecciones, cinco años atrás, el Frente Amplio tenía, ¿qué? ¿10, 15% más de intención de votos? Y estaba desde el 35% para arriba fácil, más bien en el 40, o 40 y pico, digamos, según la encuestadora, según la... Sí, sí, sí. Pero cuando uno hace promedios generales, sumando todas las encuestadoras, digamos, para ver una gran fotografía, no hay ninguna duda. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros comparamos el Frente 2013 con el Frente 2018, las diferencias son de 15 puntos. Otros colegas les da bastante parecido, sí. Creo que hablar de... En todo caso, no menos de 10, para hacer una mirada conservadora, ¿no? No menos de 10 es una mirada conservadora, no es una mirada conservadora. Pero adecuada, ¿verdad? Claro, claro. Es decir, la elección pasada hubo un problema de las encuestadoras que, con más o menos acentuadamente, el Frente tuvo cierta subestimación del voto, ¿verdad? No son subestimaciones dramáticas, pero son subestimaciones que justamente entreveraron el asunto en el tema de cuando uno ya trata de predecir y decir si va a haber mayoría parlamentaria, no son dramáticas, son tres, cuatro puntos. Lo que pasa es que... Son tres, cuatro puntos que cambian esa fotografía, esa predicción, digamos. Rafael, es que ahí yo creo que los ciudadanos, más allá de que tenemos el derecho a tener dosis de sospechas, porque eso forma parte de la libertad del ser humano, ¿viste? Yo creo que a River le hicieron pasar, porque a ella me decían a mí, y yo dije, pero mirá que el gremio también es fuerte, no es que el cuarto equipo de la liga de Bolivia hay que dejarlo por el... No, está. Uno tiene el derecho siempre, y uno tiene el derecho a enamorarse de las teorías conspirativas, también, si lo quiere. Ahora, hay más... Son más atractivas que la realidad. Definitivamente, son más atractivas. Son mejores para narrar, ¿verdad? Por eso también las fake news tienen la difusión que tienen en comparación a las noticias. Porque además, parte me la vas diciendo, te voy a contar lo que nadie se anima a contar, obvio. Y quién no para la oreja cuando en una barra de amigos alguien dice eso, ¿verdad? Ahora bien, hay una cosa que ustedes, yo siempre les digo al público, no para tratar de justificar, pero por lo menos para no dejar afuera de la charla un elemento que es de alta importancia. Uruguay tiene dos particularidades. Es un sistema, en cuanto a los resultados de lo que están... Ustedes nos han enseñado eso, siempre lo digo. De relativa previsibilidad... Sí. Pero a su vez, un escenario muy parejo. Cuando hay un escenario previsible, pero a su vez muy parejo, cualquier mínimo cambio produce cambios muy grandes, aunque parezca paradójico. Claro, claro. Entonces, un punto, dos puntos, hace que el que vos decías que no iba a tener mayoría parlamentaria la tuvo. El que vos decías que iba a perder, termina ganando. Y como en segunda vuelta resulta que el segundo, lo digo un poco, no para defenderles porque ustedes no necesitan, pero que es un tema, es un asunto que entrevera la piola muchas veces. Y creo que si obra en poder de los ciudadanos, nos va a hacer mejor a todos, ¿no? Claro. No, y cuando vos subestimas algo, incluso dentro del margen de error, suponete tres puntos, vos predecís, o sea, tu última encuesta con proyección te da 45 para el frente, ponele. Y resulta que después el frente vota 48. Esos tres puntos, que hasta pueden estar dentro del margen de error, te cambian el hecho de que haya mayoría parlamentaria o no. Claro. Entonces, uno lo que tiene que ser, yo siempre lo digo, y ahora, por ejemplo, la primera parte de las elecciones que vamos a tener son las internas, mucha cautela, mucha cautela, las internas más todavía, mucho más. Porque el voto es voluntario, el voto es voluntario, y no es tan fácil saber quién va a ir a votar y quién no va a ir a votar. Porque contanos, tengo entendido que al encuestador, el ciudadano, le dice, sí, pienso ir a votar. Claro. Por ejemplo, ¿no? Hoy, primero, imaginate hoy, ya se empiezan a hablar de datos internas, nosotros esperamos un poquito más. ¿Qué sucede? Yo le puedo decir a una persona un menú posible de candidatos y preguntarle, en octubre, noviembre de 2018, si va a ir a votar en julio, si iría a votar, si este fuera el menú de candidatos, usted iría a votar o no iría a votar. Tiene un componente especulativo, es imposible de controlar eso. Es decir, cómo la persona, igual, se tiene que hacer a la idea de, es todavía bastante, porque también tiene algo de especulativo, decir, si las elecciones fueran el próximo domingo, porque la realidad es que no son el próximo domingo. Eso tiene algo de especulativo. Todo el mundo se hace una guiñada, ¿no? Acepta jugar a esto. Exacto. Acepta jugar. A ver, generalmente, yo siempre digo, quizás no te dan la fotografía en Full HD, pero te dan una fotografía. Una fotografía que tiene utilidad y tiene valor. Y esa fotografía, por ejemplo, justamente, comparo fotografía octubre de 2018 con fotografía octubre de 2013, y a mí me marca que el frente está peor. Y por eso la preocupación, los frentistas que están más asociados a las ciencias sociales, pienso ahora, por ejemplo, en Constanza Moreira, que además de ser política, es politóloga, y ha utilizado extensivamente datos de encuesta, por algo Constanza dice, estamos en el peor escenario para el frente en los últimos 20 años. Está preocupada Constanza, porque Constanza, obviamente, me doy cuenta de que ella lee las encuestas y sabe, más allá de la cautela que hay que tener, ¿verdad? Sabe prender una luz amarilla porque hay escenarios que se vislumbran diferentes. Yo entiendo perfecto al frente amplista que está, si querés, todavía un poco enojado con las encuestas, porque de verdad se insistió, quizás el término no es insistir, se dijo, casi en forma generalizada, con algunas pocas excepciones, que el frente amplio era casi un hecho que perdía la mayoría parlamentaria. ¿No es cierto? La pregunta que yo voy a hacer es exactamente ahora por la contraria. ¿Cómo, si en aquel momento, incluso, un año antes, con el 45%, con 10, por lo menos 10 puntos más de adhesión de parte de la ciudadanía, aún así se decía que el frente amplio, ¿cómo ahora? Yo peleo, ¿eh? ¿Cómo ahora? Ustedes, los encuestadores, nos dicen, no, papá, lo más probable es que el frente amplio no gane las elecciones porque va a haber segunda vuelta y en esa segunda vuelta el muy probable candidato del Partido Nacional, que al día de hoy, a menos que usted me diga una noticia interesante, es la calle Pou, consiga alianzas lo suficientemente fuertes, atractivas, como para que le ganen al probable candidato Daniel Martínez. ¿Entendés lo que te quiero decir? Perfectamente, perfectamente. Esa es válida la pregunta y yo me adelanté el sábado pasado, me pidió Pablo Fernández una columna justamente en un artículo, largo artículo, a un año de las elecciones que hiciera mi reflexión y yo me adelanté esa pregunta que es la primera vez que me lo preguntan públicamente en la radio, pero yo creo que uno podría leer estos datos y decir, bueno, acá no hay forma de leer. Primero, creo que hay algunas cuestiones para tener cierta cautela. Me dejás la gran táctica comercial. A ver. ¿Me lo decís luego de la pausa? ¿Cómo no? Estamos, me di cuenta por el reloj, no lo había pensado. Estamos con Rafael Porsekansky, estamos poniendo la mañana en camino. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con el director de opinión pública y estudios sociales de opción consultores, el sociólogo, pero además analista, investigador, docente, ¿ahora estás haciendo docencia? Ah, en cualquier momento vuelvo. Ah, mirá, mirá. Sí, sí, ejercí mucho la docencia, pero este año. El Aurea me transmitió que tenía que preguntarte algo de eso. El problema es como el bolero, vale, el reloj, no marques las horas porque no da las horas del día realmente. Exacto. No se puede verlo. Pero volveré, volveré. Y además, la docencia es algo que me consta cuando yo converso con cada uno de ustedes, que si bien probablemente de muchos de los proyectos es el que menos dinero da, probablemente, no lo sé, porque es cierto que el salario de los docentes universitarios ha mejorado. Sí, sobre todo, no, a ver, no es por, el docente que entra y sale del aula por un, no, no, es un sueldo pequeño, obviamente. Pero en todo caso, ponen mucha carne en el asador, ¿no? Y eso implica el tiempo de la clase, pero muchas otras cosas más, ¿no? No, y aparte uno toma un baño de juventud que es tan lindo, ¿no? Este, ver la energía de las nuevas generaciones. ¿Cuántos años tenés vos, Rafael? 43. Bueno, Rafael, la pregunta quedó arriba de la mesa antes de la pausa. ¿Qué les pasa ahora? Yo te arrincono. ¿Qué les pasa ahora a ustedes los encuestadores que con estos números arriba de la mesa y sumando en una, porque no nos recibimos de Einstein si decimos que va a haber segunda vuelta? Y creo que no, es un escenario muy probable. Es un, yo voy, si querés no lo diga, yo creo que además ninguno, el partido que salga primero nos va a conseguir mayorías parlamentarias. Es un escenario aún más probable que cinco años atrás. Sí, sí, sin duda. Botinell además recuerda que la mayoría parlamentaria se obtuvo solo en la Cámara Baja. Es verdad. Que la Cámara de Senadores la obtuvo el Frente Amplio pero por el vicepresidente de la República. Claro, en un eventual balotaje que hubiera ganado, muy improbable, que hubiera ganado el Partido Nacional hubiera tenido mayoría, este, no, ¿cómo hubiera sido la distribución? No, hubiera tenido mayoría del Partido Nacional. Bueno, ya ves, entonces, ahora, 16 a 15, al revés. Entonces, la pregunta, pero es verdad que la gente tiene derecho a nojarse. No el Partido Nacional, perdón, hubiera sido una mayoría de coalición, con los colorados y el Partido de Merida. Pero lo cierto, lo cierto, es que hace bien la gente de algún modo enojarse, no, porque ustedes dijeron que papá, y por lo tanto se operaron para la derecha. Yo eso lo respeto porque fueron los hechos, aunque no haya sido esa la intención, por lo menos en la mayoría de los casos. Por supuesto. Ahora, con estos datos, ¿qué lo frena a ustedes para decir, mira, el Frente Amplio no va a ganar la elección porque sumado al Partido Nacional, al Partido Colorado, al Partido de la Gente, y ni siquiera te cuento el Partido Independiente, que tampoco está muy claro que vaya a votar al Frente Amplio, pero aún votando al Frente Amplio, ganaría al centro derecha del país. ¿Por qué lo frena? Déjame explicarte, voy a ir paso por paso. Lo primero que nos frena es que falta un año para la elección. Falta mucho tiempo. A ver, y no son tendencias tan concluyentes como van a decir el Frente no puede ganar para nada. Hay un fortalecimiento de la oposición y debilitamiento del Frente, indiscutiblemente. Pero, hay varios peros, además de esta, de la cercanía con el ciclo. No todos los votos de la oposición en un balotage van a ir al Partido Nacional. Hay mayor afinidad con el Partido Nacional que con el Frente Amplio en el Partido Colorado y en el Partido de la Gente. más en el Partido Colorado todavía, más marcada, ¿está? Pero hay colorados que van a votar al líder del Frente y hay seguidores, votantes del Partido de la Gente que van a votar al Frente Amplio. O sea, que no es automático. Mucho más todavía en el Partido Independiente y muchísimo más, al revés ya sería Unidad Popular, ¿verdad? Entonces, esas sumas no es la oposición sumada que significa que todos esos van a votar al líder, eventual líder del Partido Nacional. Entiendo. Primer punto. Segundo punto. El Frente tiene dos cartas en la manga. Daniel Martínez tiene una muy buena popularidad, es el líder con mejor saldo de simpatía a la población. Fue el último trabajo de ustedes, ¿verdad? Simpatía. Exactamente. Y es hoy, si Mujica no es rival en la interna. Igual quiero decir que en las últimas horas hubo desmentidos, entre otros, de la esposa de Mujica, de Lucía Topolarsky. Sí, las razones de las acciones de Mujica siempre son motivo de especulación, como buen hombre político que es Mujica, pero bueno, en este escenario, sin Mujica en las internas, Daniel Martínez tiene los apoyos sectoriales más grandes, pero además desde hace bastante tiempo es el precandidato más posicionado y el que tiene clara ventaja sobre el resto de los líderes que hoy son precandidatos del Frente. Es decir... Tiene también un satisfactorio de currículum, ¿no? Y tiene, bueno, eso ya será motivo de debate, Juan Buenos... tiene buena evaluación de gestión de la intendencia, si a eso te referís. Después cada quien dirá que es un buen intendente o no es un buen intendente. no, no, quiero decir, pero a ver, olvídate, un candidato en Hungría, olvídate a Daniel Martínez, ¿sí? De derecha o izquierda, no importa, que yo te digo, mira, fue dirigente, combatió la dictadura en épocas de oscuridad institucional, en el sentido que fue militante sindical, bueno, esto te pone en un lugar fue dirigente sindical, destacado de una de las empresas uruguayas más importantes del país, pero a su vez tuvo una actividad en la actividad privada, cuando abandonó, él, trabajó, y creo que fue exitoso, incluso alguna vez, en gestiones de gobierno estuvo en el Senado de la República, pero también estuvo al frente de esa misma empresa paradójica de la que él fue secretario general de su sindicato, y además fue ministro de una cartera muy importante, muy amplia, y como si fuera poco, además fue intendente de la ciudad, que es la mitad de la población del Uruguay, con índices de aprobación satisfactorios. Si yo te lo pinto de eso, de cualquier candidato, diría, epa, este está, ¿cuánto cuesta el pase? diría el Milan, ¿entendés lo que quiero decir? Me da la sensación que tiene como solideces más subrayadas que quizás en otros casos. Exacto, exacto, a ver, todos los precandidatos tienen sus fortalezas y debilidades, pero es evidente que de esta actual lista que se maneja, Daniel Martínez es el más posicionado y con amplio favoritismo hoy en la interna frentista, en esa interna frentista sin Mujica, con Mujica es parejo, con Mujica es parejo, ¿ah? Este, lo hemos medido sistemáticamente. Y lo que no son de, que van a decidir en una segunda vuelta, ¿a quién cuesta más votos? ¿Mujica o Martínez? Nosotros tenemos que en el electorado que se llama externo, en el electorado de oposición, Martínez, le va mejor que a Mujica, lo hemos mostrado públicamente eso, en el electorado de los indecisos, en este momento le va también mejor, es un poco más entreverada la cosa. Claro, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Porque el de la oposición igual no te va a votar, aunque... Bueno, depende, depende, porque el votante colorado, como hablábamos recién, el votante colorado de octubre, el votante del partido de la gente de octubre, el votante del partido independiente de octubre, va a tener que tomar una decisión. Y como dije, en partido colorado y en partido de la gente, parece haber una clara tendencia a favor del líder o el partido nacional. Pero, después, es más complicado. Me hablabas de las mangas que el frente de la oposición. Y no es lo mismo con el candidato que vaya cada uno. No es lo mismo. Bueno, supongo que sobre eso tienen escenarios también, pero... Me faltó la carta en la manga. Esa es una. Y la otra carta en la manga es el tema de ser gobierno. ¿Por qué? Porque en los últimos gobiernos del frente, el frente mejoró su aprobación de gobierno en el último año. Bueno, es un año donde uno intenta comunicar los logros, hace una fuerte campaña, ¿verdad? Para mostrar las cosas buenas que ha pasado. La oposición lo que puede decir es que se hizo la cosa mal, pero, como no es gobierno, no tiene algo para mostrar. Podrá mostrar eventualmente alguna gestión de intendencia si tuviera algún candidato que esté vinculado a la gestión departamental también, pero ya es más complicada la cosa. Santía, en todo caso. Santía, por ejemplo, ahí está, no sé, pero es más complicado porque, primero, lo que tiene más visibilidad es la presidencia y lo que tiene más visibilidad después es la intendencia de Montevideo, o sea que, por eso es un poco más complicado. Entonces, en ese sentido, si las cosas, si el país no empeora, porque está, hay que ver también cómo evoluciona el país y cómo evoluciona la economía, la seguridad, si el país no empeora y el Frente a su vez hace ese esfuerzo de comunicación, puede darse en el escenario que mejore la aprobación de gobierno. Y cuando mejora la aprobación de gobierno, en general, mejora la intención de voto. Cuando mejora la aprobación de gobierno, mejora la intención de voto. Y la tercera carta en la manga que tiene el Frente Amplio son los indecisos. Son los indecisos. Indecisos que además ya le votaron. Yo le llamo indefinidos, porque si me dicen que votan en blanco anulado hoy, yo le llamo indefinidos. Porque, a ver, a mí me dice hoy que un 12% votaría en blanco anulado, pero yo sé que van a ser menos. Van a ser menos. Estoy convencido como analista, porque no es un momento tal de desencanto con la política, con la oferta, que hay más desencanto, pero no es tal como para que uno diga, bueno, se va a cuadruplicar el voto en blanco anulado. Parece muy improbable. Entonces, el perfil de los indefinidos, aunque es variado, aunque es variado, tiene un poco más de sesgo hacia el Frente Amplio. Tiene un poco más de sesgo. Pero ese indefinido no forma parte en alguna medida de justamente ese 10-15% que 5 años atrás votó al Frente Amplio. Exactamente. Bueno, a ver, ¿qué es lo que vemos hoy? Lo que vemos hoy son dos cosas. Hay una parte de los votantes frentistas de 2014 que mantiene su lealtad con el Frente, que puede estar entre un 50% y 60% aproximadamente de los que votaron en el Frente Amplio. Y después, el restante, la mayoría son indefinidos, no cruzaron el muro hacia la oposición. Pero hay un sector que sí, por eso crece el Partido Nacional. El Partido Nacional hoy está mejor en las encuestas. ¿Cuánto marca ahora y cuánto marcaba ese... Y bueno, depende de la encuestadora también, ¿no? Hablamos de opción. Hablamos de opción y bueno, está 8 puntos encima en este momento. Y se puede decir que esos 8 puntos vinieron ¿de dónde? Porque también el Partido Colorado lo hizo un poquito más flaco. Claro. A ver, toma algunos votos del Partido Colorado, el Partido Nacional, y toma algunos votos del Frente Amplio. Ajá. O sea, gente que en octubre de hace 5 años atrás votó al Frente Amplio, hoy día ya no solo no se manifiesta indecisa. Dijo, bueno, sí, votó al Frente al Partido Nacional. Hay un sector que sí. La mayoría del electorado en Uruguay es fiel. ¿Qué significa fiel? Que generalmente vota lo mismo que votó en la elección pasada. Aproximadamente un 70%. ¿Está? Después hay un 30% que hace variaciones. Las variaciones muchas veces se dan entre bloques. ¿Y qué tanto son los votantes que ya no votan porque murieron? ¿Y cuáles son los nuevos que os siguen? Y bueno, hay un 5% del electorado, 5-6, que son nuevos votantes. Mencionabas a Óscar Botinelli, mi colega, Óscar decía que uno de los clivajes más importantes para entender las preferencias electorales en Uruguay eran las generaciones. Así que bueno, es todo un tema el de la juventud. Bien. ¿Qué vos hoy hablabas del vínculo con la política? Hay distintos estudios por distintas razones parece ser un fenómeno bastante global de cierto desapego con la política, de cierto malestar institucional. Bueno, en otras líneas de análisis podríamos hablar que esto explica los avances de los neofascismos, de los neofascismos en Europa, de actitud xenófava, bueno, lo que más o menos sabemos. La propia presidencia de Trump, también hay en alguna manera que enclavarla ahí, lo de Bolsonaro, y yo soy de los que cree eso, que hay una cosa más asistémica, no solo anti-PT, porque recordemos que en Brasil el que realmente votó mal no fue el PT, sino la centro-derecha que fue la que desplazó al PT del gobierno, ¿no? Que esa desapareció. Pero bueno, algo asistémico. En Uruguay esos niveles no llegan, entre otras cosas, porque los partidos que nos enseñan que siguen siendo importantes y son como las espaldas de la institucionalidad democrática en alguna medida. Ahora bien, esta cosa de que ya se empieza a percibir que la política, los políticos, incluso algunos datos de que habla que una posible dictadura después de todo no estaría tan mal, numeritos chicos, pero en ascenso. Hasta ahora muy bien lo que digo. Sí, sí. La pregunta es, ese público menos involucrado con la política, a la hora de votar, porque el voto es obligatorio y en general esa gente no dice que se vayan todas no sé dónde, o pago la multa, o voto en blanco, o meto el dibujito que me hizo mi hijo la noche anterior en el sobre para decirle a ellos que me importa solo mi familia. En general eso no ocurre, ocurre en un segmento muy pequeño. Sí, pequeño, sí. ¿Hacia dónde van? ¿Hacia el centro derecha o hacia el centro izquierda? ¿Hacia el partido de gobierno o hacia la oposición? Buena pregunta. Lo que pasa pero tú decís que hoy esa gente diría que no votaría en blanco anulado, estás hablando de quienes votan en blanco anulado hoy o hay quienes no saben. Presumo que ese público alimenta los indecisos o no saben o contestan o no me interesa la política, váyase acá señor que tengo que arreglar. Mira, yo te puedo decir que el predominio del frente dentro de los indefinidos es especialmente en el sector que te dicen en blanco anulado. Ese es el frenteplista para Manzón Termo Popular, el famoso frenteplista desencantado, ese está más en el blanco anulado. ¿Sabes qué? No dice, no sabe, dice, está, voto en blanco, voto anulado. Tiene más tendencia a eso. Después, en el indeciso puro del que no contesta, no es tan claro el predominio de ese perfil frentista. Lo vemos más en el sector de en blanco anulado, ahí hay un matiz. Después puede haber también, a ver, uno puede también tener un partido al que ya sabe que va a votar, pero estar más desencantado con la política que hace 5 o 10 años. Que mantengas la fidelidad partidaria o la identificación partidaria no quiere decir que mantengas el mismo entusiasmo. Esto se ve claro con el frente, pero también sucede con la oposición, es decir, y lo que marca para mí una postal que para mí ejemplifica esto también es que el frente no festejó de la misma forma la primera presidencia de Tabaré Vázquez que la segunda. Es decir, hay una pérdida de romanticismo. Fíjate que votaron muy parecido, un poquito por debajo de lo que votó en 2014 y de lo que votó en 2004, pero hay un poco una pérdida de romanticismo en el electorado porque obviamente el poder, el ejercicio del poder desgasta también es un con una vidriera donde uno ve más a los políticos en su dimensión real, con sus defectos, con sus virtudes, con las limitaciones que te impone la política que no son, con los sapos podridos que hay que tragarse, como diría Pepe Mujica, entonces también la ciudadanía ahí, sobre todo había una gran ilusión con el Frente Amplio y alguna parte del electorado perdió un poco esa ilusión porque bueno, vio que todos sus sueños o de pronto lo que se imaginaba quizás no se concretó en una parte o en una parte importante, entonces algo de eso también hay en el humor de la ciudadanía. A propósito de eso, pasemos línea, estamos hablando del tercer gobierno del Frente Amplio, por ende, el Frente Amplio ya ganó dos elecciones pos gobierno, ¿no? La tercera que gana, pero la primera era bueno, el famoso préstenos el voto, aquello de Vázquez, el Uruguay venía con las consecuencias de la atroz crisis, más allá de una de una caída más o menos sistemática, ¿no? Desde algunos años antes la crisis terminó de explotar todo, ¿de acuerdo? Se armó como casi el escenario ideal para que hubiese ganado la izquierda que además llevaba su proceso de acumulación de votos, ¿estamos de acuerdo? Ahora bien, gana la elección y el Frente Amplio se desempeña el gobierno y se desempeña con índices en líneas generales en lo que tiene que ver con lo más cercano de la vida de la gente relativamente satisfactorios en algunos medianamente satisfactorios y en otros altamente satisfactorios, ¿verdad? Aumenta el empleo, aumenta el salario de los asalariados, el sistema de salud recorre una reforma histórica que entre otras cosas implicó que gente que nunca había ido a una mutualista ahora sí tenía el derecho y por una parte de su salario él, su esposa y sus hijos, ¿no? En fin, ahí está, vamos, derechos para los trabajadores, todo eso, encima, bueno, el crecimiento de la economía, el famoso viento internacional, el que se habla tanto, que algunos hacen que eso no sea tanto mérito del gobierno, olvídate, pero la gente empieza a vivir mejor, ¿no es cierto? Un segundo gobierno donde la gente empieza además a concretar derechos, agenda de derechos un poco más históricos que tienen que ver con un liberalismo de izquierda a propósito de la despenalización del aborto, los derechos de las minorías sexuales, etcétera, acompañado además de una figura que recoge admiración de una nueva forma de hacer política en el planeta entero, curiosamente, por derecha y por izquierda. Yo le recuerdo a todo el mundo que Macri admira mucho a José Mujica, por ejemplo, ¿no es cierto? Es más, en un momento Macri lo miraba más que Cristina, recordémoslo también, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora que todo eso parece tener menos peso y menos importancia a la hora de decidir a quién voy a votar? Porque uno puede decir, más, sí, el desencanto te entiendo, más, sí, la falta de agenda te entiendo, pero alguien podría decir, pero papá, pero no te olvides, el famoso que dice el frenteamplista militante, pero papá, no nos olvidemos como estábamos hace diez años atrás, ¿no? hace quince años atrás, es decir, ¿cuáles son las razones en la política que hace que una persona diga, sí, es verdad, he mejorado mucho con esta gente, más se acabó el noviazgo con esta gente? Y bueno, lo primero es que hay una, que justamente, uno generalmente juzga lo más reciente, no lo más lejano, y en este sentido, aunque la gente pueda reconocer una parte del electorado, reconocer virtudes, en el gobierno de Tabaré Vázquez, primero, o en el gobierno de Mujica, este gobierno de Tabaré Vázquez es peor evaluado por la ciudadanía. Segundo, ¿en eso además coinciden todas las zanales? Sí, es indiscutible eso. Segundo tema, cambió el viento, cambió el viento, dos mil, digo, cambió el viento económico, y eso influye en el humor, es inevitable, es un país más, que es verdad, es cierto que tiene cierto desacople frente a la región, que no tiene la crisis, pero sí hay un enlentecimiento muy evidente, cercano al estancamiento, entonces, problemas en el comercio, por ejemplo, bueno, problemas en la inversión privada, la caída de la tasa de empleo, o sea, son indicadores fuertes como otra vez, la ciudadanía está evaluando permanentemente y evalúa más el presente que los 10 años pasados, entonces, bueno, lo otro que es importante es la seguridad, es decir, vos ves, cuando desagregás la aprobación de gobierno por áreas específicas, la seguridad marca la desaprobación de una seguridad es 75% que desaprueban contra 9% que aprueban, eso influye en el humor ciudadano general, claro, influye en el humor ciudadano general, y hay indicadores objetivos, y ahí, mirá, no es idéntico a la cuestión económica y no es por las mismas razones necesariamente, pero hay un pico en la tasa de homicidios en 2012 que no se recupera y ahora este año va a haber otro pico en la tasa de homicidios. Sí, el número de homicidios en Uruguay ha aumentado, quizás luce como la más grande de las novedades entre las malas, ¿no? Sí, 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 y eso también está en el bolso, digamos que... Ya sé que esto es mucho más técnico, pero es verdad que también ese número de homicidios se ha producido en circunstancias que lucen en Uruguay como francamente nuevas. Una, los famosos ajustes de cuenta, que es como una lógica relativamente nueva en el Uruguay, estamos de acuerdo, ¿no? Y otra, incluso, los ajustes de cuenta llevados a los establecimientos carcelarios. Más que nueva, creciente, porque siempre ha existido el bajo mundo, ¿verdad? Sí. Con los temas. En todo caso, eran homicidios que quedaban como... Ahora explícitamente se dice ajuste de cuenta, bandatral, bandatral, 700 balazos a uno, 800 balazos, ¿no? Pregunto, ese asunto que podría ser visto por la población, por parte de... ¡Ja! Que se jodan, problemas entre ellos, problemas entre los malos, como cuando éramos gurís y mirábamos las películas, aún así, ¿sentís que afecta esa especie de convivencia pacífica ciudadana que hace, que hace, que provoque un ruido como para poder darles el voto nuevamente a esta gente? Sí, genera ruido porque además, bueno, los que más se promocionan, obviamente, son los... No todos los homicidios son igual de sufridos por la población. En Uruguay hay homicidios más amplificados que otros. Los femicidios hoy por hoy, eso va cambiando según el momento. Los homicidios en el marco de comerciantes o empleados de comercios que son asesinados en el marco de rapiñas tienen una enorme difusión y uno podría agregar el tercer componente. Es un componente que es mucho más discutible si está vinculado a un fenómeno de sociedad general o no, bueno, en fin, que sea el homicidio de niños, ¿verdad? No los accidentales, digo, sino... No, no, claro. Bueno, pero en fin, esos tienen un amplio. Que lucen... Y más allá de la tasa de homicidios, también creo que los ajuntos de cuentas que aunque puedan generar por algún lado esa reacción más espontánea, por otro lado, también va permeando una sensación de falta de autoridad. creo que el gobierno ha tomado nota de eso, por ejemplo, con la intervención en los palomares de Casavalle. El caso leal, por ejemplo, es en respuesta a eso, digamos. Y es en respuesta justamente a esa sensación de que se está imponiendo una lógica donde el Estado no impera, donde no prevalece, donde la autoridad de la ley está ausente. De hecho, parte del discurso opositor apunta a decir, señores, miren que falta autoridad. Bueno, el gobierno contesta mostrando que la autoridad existe, ahí está el debate político, ¿verdad? Pero sí, evidentemente, está en el humor ciudadano esa idea de que el Estado hay lugares a los que no entra, hay lugares donde no manda. Entonces, eso afecta la opinión pública. Termino esta charla contigo junto con el agradecimiento haciendo hincapié en otro asunto. Más allá de estos asuntos que vos marcás, está el siempre histórico famoso es la economía, estúpido, ¿no? Es decir, la gente aprueba o no en línea general es la gestión del actual gobierno y le renueva o no confianza de acuerdo a cómo le fue en la feria en estos últimos años con relación a sus temas vinculados a la economía, que desde la perspectiva material, ¿qué tanto mejor empezó a vivir o qué tanto se deterioró su vida? ¿Verdad? Esa sigue siendo, no digo el excluyente ni el único, pero es un jugador que en la cancha incide. ¿Estamos de acuerdo? Sí, lo que sí te recomiendo traer en alguna vez a Martín Operti, que es un Nobel sociólogo, que hace una tesis muy interesante para recibirse, tuve el gusto de leerla recientemente y él muestra que no sólo la situación económica influye sobre la percepción del gobierno, sino que también que las identificaciones partidarias influyen sobre cómo está la economía. ¿No? Es una relación de ida y vuelta. Yo me acuerdo me acuerdo los casi no podía entender a la calle Herrera, el cuqui, cuando era presidente de la república y había encuestas que decían a la pregunta individual ¿Usted cómo está? ¿Mejor o peor? La tendencia era decir que estaba un poquito mejor. Claro. Recordemos, distintas razones, no viene a ver el caso y que sin embargo cuando hablaban del país se entendía que estaba peor. Exactamente. La calle Herrera se indignaba diciendo ¿Qué está pasando acá? Martín analiza con series históricas este tema y es muy interesante a lo que arriba. Ahí está. Pero más allá de eso, la economía, vos hiciste referencia a ella, hay una tendencia a cierto declive. Sí. Declive, que en todo caso no se transforma en el histórico declive que los uruguayos vivieron algún tiempo atrás. ¿No es cierto? No, 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 no. A ver. Es decir, la economía sigue creciendo aún en un vecindario donde la economía está estancada, el Uruguay siguió creciendo en forma muy tímida. Eso no le alcanza la cuponera, ya se le gastó el Frente Amplio de su cuponera como para decirle, mirá hermano, al revés, lejos de enojarte conmigo, mirá para el lado y mirá que nosotros todavía seguimos haciendo goles, chiquitos, humildes, pero golcitos al fin. ¿Se entiende lo que quiero decir? O llega un momento que como me dijo un expresidente acá en un off the record me dijo, ¿sabes lo que pasa? La persona cuando está bien económicamente compra el plasma y lo compra a 12 cuotas y el primer mes del mundial lo disfruta y el segundo mes ponele que también. A partir del tercer mes se olvidó que tiene el plasma y sin embargo la cuota la sigue pagando. Por lo tanto tiene menos bolsillos en vez de su bolsillo. Y cuando el ministro de economía dice que las cosas están mejor y dice, callate vos mentiroso que sabés si tengo menos plata en el bolsillo una especie de desagradecimiento de la ciudadanía o mala memoria ¿se entiende lo que quiero decir? ¿Eso juega un rol a la hora de elegir o no gobernantes? Es como que la ciudadanía decís que fuera desagradecida. Como que olvida fácilmente los logros. Bueno, no sé si olvida fácilmente los logros pero sí hace una evaluación mucho más sostenida en el presente que en el pasado. Después, por supuesto, vendrán las campañas, vendrá el momento en que el Frente también va a hacer el esfuerzo por decir, señores, quizás sabiendo el Frente que este gobierno particularmente ha tenido más dificultades de posicionarse fuerte en la opinión pública que los anteriores bonafrontistas, el Frente va a hacer el esfuerzo de decir, señores, vean los 15 años, no solo tomen, lo va a decir entre líneas, no va a decir así, pero probablemente hagas esfuerzo, ¿verdad? Y bueno, ahí habrá que ver cuán convincente le resulta la opinión pública o si la opinión pública también, porque este es el otro elemento, a ver, el poder desgasta, el poder cansa y en algún momento es esperable que haya un cambio de poder. ¿Qué dice Adam Zeworski para definir qué es la democracia? La democracia es un sistema donde los gobiernos Estamos hablando del polaco, ¿no? El polaco, es un sistema donde los gobiernos pierden elecciones. Cuando no las pierden nunca, no hay democracia. Confiaba para abrir los ganchos. Exactamente. Claro, claro. Si no las pierden nunca, no hay democracia. Claro, claro. Yo a mis amigos del Frente Amplio yo les recuerdo eso del mismo modo que les recuerdo a mis amigos que no son el Frente Amplio cuando antes hacían todo lo posible para que no ganaran el Frente Amplio. ¿No? Venga, papá, llega un momento que mirá que vas a perder, ¿eh? En algún momento, no quiere decir que sea la próxima, pero en algún momento sigue, es normal. No, pero además dijera D'Angelo, ¿no? El tan querido D'Angelo, usted no desconfiaría un partido que gana siempre las elecciones yo abriría los ganchos. Sí. ¿No? Hasta ahí estamos de acuerdo. Para terminar, vos a lo mejor te mereces unas vacaciones, ¿no? Unas vacaciones con tu esposa, con tu hijo, diez días a un resort con todo incluido, de Brasil para arriba, estamos hablando de tres mil dólares, más o menos. Ponele, ¿no? Sí. Vamos a jugar tres mil dólares, algo que vos podrías llegar a pagar, tampoco no, ¿no? Bien. Pero algo que la pensás dos veces antes de apostar. Bien. No digo la casa, no. No, 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 no. El techo no lo tocaba. Para apostar tres mil dólares, la verdad que mil veces la pienso. quizás me fui mucho. Quizás te sobreestimé. Pero dale, déjalo, déjalo así, déjalo así. Bien, pará. Próxima lección, dos vueltas. Sí. ¿Apostás tres mil dólares? Mirá que los ganás. Sí, sí. Si perdés, pagás tres mil dólares, no te vas de vacaciones. O sea, no tengo... Pero si ganás, vas el doble de vacaciones. No tengo chance de decir que no apuesto, que... No, no, no. A ver. Yo apuesto tres mil... Ojo, los pierdo. Hablo después con mi esposa y con mi hijo. Pero, pero, ojo, que también gano, ¿no? Vamos a tomarlo probabilísticamente. Apuesto tres para ganar tres. Justo a quién le hablo, ¿no? Apuesto tres para ganar tres, porque si apuesto tres para ganar tres, significa que la tengo que ganar en el largo plazo un 50% de las veces. Eh, porque... Ay, ahí me... Ya, ya. Bueno, ahí entramos en un tema probabilístico. Ya me mataste gole. La tengo que ganar un 50% de las veces. Y yo creo... Y para contestarte la pregunta, hay un... Hay más de un 50% de chances de que la próxima elección se dirima con un balotaje. Hay más de un 50% de chances también de que el próximo partido que gane... El próximo presidente que gane esa elección de su partido no va a tener mayorías parlamentarias? Mirando series históricas, actuales encuestas, considerando el panorama más genérico, uno podría decir que también hay más del 50% de chances. Hay más del 50% de chances que esa doble vuelta sea entre el candidato más... Entre el candidato a la presidencia del Frente Amplio y el candidato a la presidencia del Partido Nacional? Sí. Sí. Sin duda. Y al día de hoy, Martínez y la calle Pou son los favoritos para ocupar esos lugares? Ahí sí que no hay apuestas. Sí voy a decir lo siguiente. La calle Pou tiene un liderazgo claro, muy claro, en la interna blanca. Es una interna un poco más abierta, a mi gusto, que la del Frente Sin Mujica. Porque la distancia de Daniel Martínez con sus competidores es más grande que la de la calle Pou con la Rañaga. Y el otro fenómeno, que por lo menos uno advierte cierto resguardo, es que la Rañaga se fortaleció en los últimos meses, no tanto, no tanto en la interna, sino más en la opinión pública general y hay que ver si eso tiene alguna incidencia en la interna blanca. Bien. Pero, siguiendo tu razonamiento uno podría decir que si el partido... Este que deja el día de hoy en este caso, ¿no? Siguiendo tu razonamiento uno podría decir, la deducción es obvia, que si el que más... digamos, quien tiene el mayor peso en el partido nacional es hoy, para una interna, la calle Pou, y quien tiene mayor peso en la interna del frente es Daniel Martínez, uno podría decir que uno de los escenarios de un eventual balotage más probable es la calle Pou con Martínez. Sin entrar en porcentajes. no apostemos. Los estudios que ustedes han hecho, porque seguro los hicieron, en un balotaje, Daniel Martínez, la calle Pou, ¿qué les da? Nosotros, mirá, como te decía, somos muy cautelosos con las internas, trabajamos con todavía escenarios de balotage, pero son muy teóricos aún, y preferimos realmente en este punto, en este punto del ciclo, reservarnos el dato. Muchas gracias, pero está, ¿verdad? Está. Porque... Es un dato que se mide como muchos otros, pero son sondeos preliminares, nosotros de hace tiempo medimos intención de voto en internas, pero no lo difundimos, consideramos que son sondeos muy preliminares todavía, y lo tratamos de estirar lo máximo posible por todo esto que expliqué en la interna, y para un balotage todavía más con todos estos factores que están en el medio. Rafael Porsecansky, muchas gracias por todo. Un placer, Alejandro. Que tengas un buen día. ¿Mañana te lo tomás? ¿Puedes tomártelo mañana al día? Por lo menos una parte, seguramente, sí. Que lo disfrutes con la familia. Gracias. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA, porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresá en seaportones.uy o llamá al 2601-2611. Si vas a elegir un portón que sea un SEA.